Héctor Ortiz Promotions, Taco Palenque y la Amistad Drive-In presenta este 27 de junio al cantautor más romántico de todos los tiempos, el McAllen Convention Center. Si viste de gala para recibir a Ricardo Montaner en concierto. Con sus grandes éxitos y su más reciente producción, te vas a sentir tan enamorado. Con Ricardo Montaner, 27 de junio, McAllen Convention Center, Ricardo Montaner en concierto. Informes y boletos VIP 2128081. Compra ya tus boletos en taquilla.